Es que Matías nace en la Primera Guerra Mundial y su juventud la pasa en la Segunda Guerra Mundial o sea, una vida entre guerras y especialmente en la Segunda Guerra en donde vive una serie de vicisitudes visita Berlín, París, Marruecos, España, etc. Es en España que por primera vez en Guadalajara el arquitecto Díaz Morales se da cuenta de la existencia de Matías a través de Alejandro Rangel Hidalgo y en particular hacia la Escuela de Arquitectura. Matías llega a México el 2 de octubre del 49 a la mitad del sexenio alemanista tenía 34 años y una mujer a quienes la conocieron guapísima, me consta y talentosa fotógrafa llevaba los bolsillos casi vacíos pero contaba con una formación intelectual y profesional de primerísimo orden encontró un país que accedía ávidamente a la modernidad y en particular Guadalajara Guadalajara, imaginémonos Guadalajara en el 48 que es cuando se funda la Escuela de Arquitectura Matías es el primer maestro europeo que llega a Guadalajara a dar clases y a partir de Matías llegan otros siete maestros italianos, alemanes, austriacos etcétera Matías llega en octubre en tren a la ciudad de Guadalajara trae dos maletas consigo una maleta intelectual todo lo que había vivido en París principalmente un poco en Suiza también y una maleta con ropa, etcétera pero me parece que estas dos maletas son básicas en la formación de Matías sobre todo una la intelectual generalmente habla uno de que el personaje nace en tal fecha pero a mí me da la impresión de que esta fecha es solamente un parteaguas es una eventualidad ya que en el caso de Matías si nace en 1915 su formación la consigue de maestros que habían nacido a finales del siglo XIX en 1880 1890 etcétera y de cualquier manera estos maestros no los tiene sino hasta que cumple 18 20 años en París efectivamente en París y ya prácticamente en la segunda guerra que había servido para reunir a una serie de artistas y no solo de artistas sino la transformación total de la la guerra no solo se rompe toda la sociedad sino se rompe las costumbres del arte de los artistas y demás y nacen todos estos movimientos el hadaísmo el futurismo el suprarrealismo el suprarrealismo el cubismo etcétera esta es la maleta de Matías Guerris y esta es la maleta que vamos a ver ahora Kantinsky Matías Guerris reconoce que la influencia de Kantinsky en él es muy muy importante y si vemos nace en 1866 o sea que ya tenía en 1915 cuando nace Matías Guerris ya tenía esos cuantos años y había construido toda una teoría sobre el arte vamos a ver algo de la obra de Kantinsky a la izquierda y a la derecha obras de Matías Guerris no quiero actuar con tendencias pero y decir que hubo fusiles como en todos los arquitectos muchísimo menos plagio pero si hay que reconocer que hubo influencias ya vimos todas las de Kantinsky ¿sí? sí Paul Klee nace en 1879 y muere en 1940 un poco antes de que nueve años antes de que Matías llegara a Guadalajara es reconocido también que Matías entre sus actividades no sólo como maestro que fue la idea original participa también en la creación de galerías de exposiciones un tanto improvisadas podríamos decir de artistas que ni siquiera se habían visto en la ciudad de México tal cual Kantinsky Klee Henry Moore etcétera tanto la obra de ellos como las personas las trajo Matías Guedes a Guadalajara Picasso también en 1881 vean ustedes la influencia de los temas el trazo naturalmente no quisiera extenderme yo sobre estos autores porque se trata de Matías no se trata de los autores para los autores casi cada uno de ellos representaría una plática larga tampoco lo vamos a discutir aquí vemos por casualidad el pájaro amarillo de Guadalajara y una obra una obra de Klee de Picasso perdón Jan Arp de Cáest de Cáest y una obra de Klee en el caso de Joseph Albers no solamente es la influencia personal de él sino de todos los maestros del Bauhaus Johannes Sitten, también Moholy Nagy pero sería muy largo enumerarlos y pasar transparencias de lo que fue su obra pero es bien reconocida la influencia de Joseph Albers y también reconocida por el mismo Matías una cosa que se me pasó decir voy a dedicarme en esta plática única y exclusivamente a la etapa de Matías Geris en Guadalajara ya que la etapa de Matías Geris en México es absolutamente otra cosa en Guadalajara Matías Geris llega en el 49 ya lo habíamos visto prácticamente 4 años del 50 al 54 pero en 4 años logra lo que no logró después en Guadalajara en 40 años en el DF prácticamente la mitad de su vida fue director de la Escuela de Artes Plásticas también en la UNAM en la Ibero fue muy reconocido fue colaborador de muchos arquitectos de Luis Barragán de Legorreta etcétera pero en 4 años eso es lo que nos interesa qué es lo que pasa en Guadalajara qué fue lo que pasó si sigue pasando o no también esa es una de las dudas que a mí me me llegan en el caso de Calder lo trae también y la influencia es mucho más marcada igualmente tanto en los temas como en la forma de expresión tanto a base de muñequitos en el caso de Calder de Hechos en Alambre y en el caso de Matías Geris solamente de líneas seguimos con la misma idea de las obras de sus maestros y las obras de Matías Geris tenemos en esta imagen las grandes grandes influencias de Matías tienen Cristán Zara Salvador Talí Max Sells atrás Paul Lelouard Jean Arp André Breton que estuvo en México también me parece que esta foto es así como la foto de cabecera de Matías Geris en particular en particular Cristán Zara el haber conocido a Matías Geris como maestro sus clases su forma de expresarse su forma de dar las clases su 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 condejentes también me parece que tiene una grandísima influencia con el movimiento Dada por supuesto el movimiento Dada se inicia en 1905 Matías todavía no había nacido y le toca ya los últimos coletazos del Dada pero leyendo el otro día aquí en Guadalajara parece que se inicia un movimiento Dada a base de jóvenes que bueno que bueno porque creo que nos hace falta a los zapatíos una buena dosis de Dada entonces vamos a ver algo de Cristán Zara aquí tenemos a Matías con su libro sobre el Dada y una sonrisa socarrona me parece esto me recuerda muy bien sus clases su su forma de ser un poco desfachatada mentiroso pero mentiroso con buen sentido Pedro Pedro en México ha dicho bueno es que hay dos Matías el Matías real y el Matías hipócrita todo esto dentro de la misma tónica Dada entonces veremos que cosa es el Dada voy a leer una parte solamente que dice abolición de la memoria Dada abolición de la arqueología Dada abolición de los profetas Dada abolición del futuro Dada creencia absoluta indiscutible en cada Dios producto inmediato de la espontaneidad Dada creo que esto lo resume pero hay algunas otras cosas más ¿cómo hacer un poema Dadaísta? coja un periódico coja unas tijeras escoja en el periódico un artículo de la longitud que cuente darle su poema recorte el artículo recorte enseguida con cuidado cada una de las palabras que forman el artículo y métalas en una bolsa agítela suavemente ahora saque cada reporte uno tras otro copie concienzudamente en el orden en que hayan salido de la bolsa el poema se parecerá a usted y es usted un escritor infinitamente original y de una sensibilidad hechizante aunque incomprendida del vulgo así era Matías en realidad este es un poema dadaísta del Zara y este es un poema de Matías Guérez entonces si no hay esta influencia ya no sé que va a haber ¿no? ¿de dónde lo sacó? naturalmente estos estos poemas se repiten en el DFA aquí desgraciadamente en la ciudad de Guadalajara no realizó prácticamente nada dentro de este tema todo lo hizo con sus amigos con José Luis Cuevas con Pedro Frideberg etcétera que por otro que por otro lado también le toca la época de la ruptura entre la escuela mexicana de pintura y la generación tal cual de la ruptura que encuentra Matías Guérez en Guadalajara trae esta maleta llena de ideas llena de experiencia llena de intelectualidades llena de impulsos dadaístas y que hay en Guadalajara no sé si alcanzaron a leer lo de la derecha dice este es un texto de Lili Kastner luego de cuatro o cinco días en la capital de la república los guerris llegan a Guadalajara Jalisco ciudad señorial de inflamados crepúsculos color de rosa albergaba una sociedad de un conservadurismo en ocasiones reaccionadas y un orgullo criollo con tintes racistas así como notable valoración de la artesanía a pesar de su mojigatería y ambiente pacato ostentaba buen gusto en la arquitectura urbana y trato amar con los extranjeros yo estoy de acuerdo con con Lili Kastner ¿qué es lo que que pasa en Guadalajara? a excepción de Clemente Orozco que había muerto prácticamente un mes antes de la llegada de Matías Gates a Guadalajara lo que dice Juan José Arreola en este en este preámbulo a la pintura en Jalisco cada vez que digo pintura de Jalisco en vez de repasar una lista de nombres cuadros y fechas veo una enorme ancha y larga pincelada tendida de cielo a cielo sobre los innumerables azules que van siguiendo una gama celeste a la grisalla y a los sonos profundos duros no barrones que de pronto se encienden relampagueantes vamos a ver que se encontró Matías Gates en Guadalajara 1910 Guerrero Galván la escuela mexicana de pintura todavía estamos dentro de un tema muy formal los paisajes los retratos pero cosas que vienen siendo probablemente pues de mitad del siglo 19 y eso es lo que se encuentra Matías aquí en Guadalajara salvo en algunos casos como el doctor Ati pionero del muralismo es como decía alguien del doctor Ati precisamente Carlos Ashiva los muros le quedaban cortos inventaba si no tenía la pintura a la mano él inventó el Ati color honor y fue todo un personaje Orozco Romero gran paisajista retratista igualmente un poco ya tendiente hacia el cubismo ya en 1932 todas estas obras son de Orozco Romero Raúl Anguillán que por cierto nace en la misma fecha en el mismo año de Matías Guedes igualmente figurativo retratista es una obra clásica de Raúl Anguillano Roberto Montenegro como que si hay un poco de diferencia entre Kandinsky y toda esta tendencia mexicana María Izquierdo gran retratista con mucha influencia posterior de Rufino Tamayo todos estos pintores jaliscienses hay un común denominador en todos estos artistas salvo en Clemente Orozco ese común denominador es que la obra que realizaron fue hecha en el Distrito Federal no en Guadalajara salvo la obra de Clemente Orozco en el Hospicio Cabrañas en el Palacio de Gobierno en el Paranito de la Universidad la obra maestra la obra de la vida de Clemente Orozco fue hecha en Guadalajara el resto de los pintores puedo decir que sin excepción fue hecha en el Distrito Federal esa es la duda que me asalta que es lo que tiene el Distrito Federal y que es lo que le falta a Guadalajara para tener estos artistas locales se ha dicho que se perdió la oportunidad con Matías Guérez pero la oportunidad de que pensaron que se iba a quedar Matías Guérez en Guadalajara toda la vida los cuatro años que pasó aquí más los 40 del DF se los iba a pasar en Guadalajara haciendo que González Camarena también de el disco hay cierta influencia en algunos pintores sobre todo del cubismo pero no en ninguna de las otras escuelas bueno pero no todo en Guadalajara es pesimismo dice Lili Casner tan pronto se establecieron los guerris en Guadalajara se hacen de amigos Ignacio Díaz Morales Margarita González Luna de Díaz Morales el rector Jorge Matú Terremos y su esposa Esmeralda Juan Víctor Arauz Julio Carmiña de la Peña Olivia Zúñiga León León Moñiz Arturo Rebas y Eric Cufay su don de gentes le permite entrar en contacto con personalidades del medio arquitectónico de las que luego sería colaborador en múltiples proyectos Luis Barragán Ignacio Díaz Morales y Julio de la Peña entre otros junto a una entrega ejemplar a sus labores docentes despliega una actividad cultural inusitada funda y promueve galerías de arte expone obras de artistas que ni siquiera en la capital del país se conocían como Kantinsky Clay Moore Chilegorki Miró Picasso Huichar Tarrats Ángel Terran Ángel Terran es importante en la vida de Gery ahora vamos a ver por qué tenemos a Alejandro Rangel Hidalgo y su esposa esos creo que merece la pena conocerlos porque a veces se les menciona pero nunca no se conocía en Guadalajara o cuando menos ahora ya no se conocen curiosamente en el caso del arquitecto Díaz Morales también se están celebrando 110 años de su nacimiento los alumnos de arquitectura ya ya no se acuerdan de Díaz Morales a mí me parece que las personas con el tiempo sobre todo cuando ya fallecen se vuelven personajes es el caso de Díaz Morales y el caso de Matías Guerris también pero y los personajes se vuelven un mito creo que Matías Guerris Díaz Morales Julio de la Peña Arauz son mitos ya en Guadalajara saber algo de ellos Díaz Morales con su esposa el ingeniero Matute Remus ahora convertido en puente Julio de la Peña procuré procuré que las fotos de estos personajes fueran de la época porque claro ya Julio de la Peña tiene no sé 12 años de fallecido a los 85 años no claro esto era no sé 40 y tantos años todos ellos fueron los grandes impulsores de Matías Guerris en Guadalajara gracias a ellos Matías Guerris aguantó 4 años Arauz me parece que somos bastante injustos con Víctor Arauz no sé si estamos esperando que cumpla 100 años de nacido para hacerle un homenaje Víctor Arauz fue un gran personaje que también está olvidado apoyó a Matías Guerris convirtiendo su tienda de fotografía en una galería las primeras exposiciones y las primeras obras de Matías Guerris se expusieron en los aparadores de la fotografía de camarados sin embargo Arauz está olvidado creo que es una llamada de atención a los presentes para que Arauz y muchos otros artistas se puedan reconocer por supuesto Luis Barragán aunque ya a Luis Barragán él ya había emigrado y a esa ruptura ya se ha dado con Luis Barragán y con Chucho Reyes también pero tanto Luis Barragán como Chucho Reyes impulsan a Matías Guerris en el TF hay un personaje muy poco conocido Romualdo de la Cruz Matías mencionaba que Romualdo de la Cruz había sido su maestro de escultura si es cierto pero maestro en el buen sentido yo llegué a conocer a Romualdo de la Cruz un personaje un grandísimo artesano excelente escultor que hacía piezas de indígena cabecitas en madera de de sabino o de mezquite y tenía su taller en un en una carpintería y saltería podríamos decir en la calle de Morelos que creo que todavía existe esa esa carpintería las las primeras esculturas de madera y me atrevería a decir que todas las esculturas de madera de Matías Guerris las hizo Romualdo de la Cruz con base a diseños es válido no quiero decir que Matías se valía de él para hacer cosas que no no sabía porque Matías Guerris cuando llega a Guadalajara había sido pintor había hecho en el taller de Ángel que ya habíamos mencionado pero nunca había hecho esculturas directas esas esculturas se las hacía Romualdo de la Cruz en la Escuela de Arquitectura se funda en el 48 en el tecnológico y empieza a dar clases Matías de educación visual así como se hacen grandes reuniones con los arquitectos de la época José Villagrán está el arquitecto Cadore Díaz Morales también y aquí de espaldas está Matías Guerris pero así como se hacen grandes reuniones pensando en el plan de estudios de la escuela también se hacen bailes de arquitectura bailes que hicieron época y en esa ocasión en el primer baile Matías Guerris hace una escultura de sillas que llaman mucho la atención porque era parte de su forma de ser aquí los que lo conocieron podrán reconocer a Alejandro Son parece que está siendo regañado por Matías y otros alumnos Julio de la Peña dando clases de dibujo a los primeros alumnos y el taller de dibujo y de lo que ahora se llama diseño arquitectónico el taller de composición con los primeros alumnos de la época por allá atrás atrás muy atrás al fondo ahí estaba yo en el 53 y estos son los trabajos que se hacían en la escuela de arquitectura dirigidos por Matías Guerris naturalmente son las fotos son en blanco y negro pero todo esto era alegorías de color y de textura y esto se hacía en los cincuentas en el se puede decir como un hito de la arquitectura mexicana es la obra del eco de Matías en el DF pero también me da la impresión de que si ustedes se fijan este es un cuaderno de arquitectura de marzo del 54 la obra máxima de arquitectura de Matías Guerris el eco se gesta en Guadalajara en el 52 53 aquí está muy claro en que se basa Matías Guerris para realizar el eco si lo hizo en el DF o lo hizo en Guadalajara o no lo hizo en Guadalajara es lo de menos pero en tiempos de la guerra el cabaret Volter en Ciudic allá a la izquierda era un lugar en donde se hacían exposiciones se declamaba había música había danza era un lugar de convivencia de los artistas y de la sociedad esto es el eco esto fue el eco originalmente estas son fotografías del eco original también por un lado en el aspecto social me parece que el café Volter es un antecedente del eco pero también en el aspecto tenemos la fecha 54 en el aspecto físico espacial tiene tanto influencias de Max Ceres y este es el plano original si se puede llamar plano del eco entonces creo que los antecedentes de Matías aquí son verdaderamente obvios pero en el aspecto espacial el gabinete del doctor Caligari una película de los de los veintes hay una diferencia de 35 años entre la foto de la izquierda y la de la derecha entre el gabinete del doctor Caligari y el eco desgraciadamente el eco decayó se quedó en ruinas y últimamente en los últimos años la UNAM ya lo ha tomado desde su propiedad y ya está resurgiendo pero lo que pasa es que el eco en el 52 53 cuando Matías Gays todavía estaba en Guadalajara tuvo tiempo de gestar el eco probablemente para construirse en Guadalajara pero encontró un mecenas en México que fue el que lo construyó por allá en el 69 hubo una reunión de arquitectos del DF los arquitectos más conocidos mexicanos venían Ramírez Vázquez el Pelón de la Mora Enrique del Moral etcétera etcétera Mario Pani tenemos la foto de la izquierda en recuerdo de esa de esa ocasión y se hace una encuesta sobre lo que cada uno de ellos piensa de lo que es Guadalajara y lo que puede ser el futuro y Matías Gays dice Guadalajara es una ciudad que ha perdido una maravillosa ocasión había una nueva arquitectura y se han concretado en abrir plazas sin arreglarlas un poco más moderno podían haberse hecho grandes fraccionamientos e inclusive nuevas ciudades al lado de ella esta es una idea de Matías Guérez de los sesentos creo que esto es vigente todavía finalmente regreso al inicio Matías Gays se fue lo corrieron lo corrimos que fue lo que pasó y lo leo de nueva cuenta dice mi perniciosa labor como animador y amigo de aquella generación culminó en una serie de difamaciones cuyo contenido nunca entendí hasta que por fin me corrieron elegantemente fue mucho después que comprendí que la elegancia unida a la envidia son temibles hubo un grupo sobre todo de pintores que odiaba curiosamente a Matías Gays pintores digamos formalistas realistas cuyos nombres no quiero mencionar porque ahora se encuentran en la rotonda de los hombres ilustres pero esta era la opinión inicial de Matías Gays y prácticamente la final en el 89 la pareja de Cecilia Treviño que le decían Bambi queda como depositaria de la obra de Matías Gays y a su vez Bambi la sede al Instituto Cabañas yo diría como una compensación como una como un gesto último esto lo hace un año antes de morir Matías Gays en el 90 como un gesto de amistad hacia Guadalajara entonces curiosamente cuando menos yo conozco esa es la única vez que firma completamente con todas sus letras porque siempre firmaba como MG entonces ese gesto creo que es muy muy importante para Guadalajara y lo que yo creo es que esta lucha esta crónica de una ruptura anunciada termina como un empate creo que este empate es bueno para Guadalajara y es bueno para Matías en este caso en esta lucha solamente habíamos ganadores nosotros y Matías y la ciudad pero esta foto también es eh de Matías ¿no? uno de los pintores que tanto lo ha que está a sus espaldas y Matías burlándose de él creo que después de todo Matías dice bueno ahí les va la revancha y de mi parte es todo muchas gracias